Los integrantes del cuerpo técnico de Gimnasia Jugo Y este es el gol, un minuto adicionado del primer tiempo Mano de Ramasco, penal que de Ibala cambia por gol El goleador de Instituto y del torneo Lo deja puntero por hoy A la gloria, al equipo de Franco Que hoy no jugó bien, pero ganó